Esta es la ley 1370 de 2009 por la cual se adiciona parcialmente el estatuto tributario. Allí en el artículo 292-1 se establece el impuesto al patrimonio a cargo de personas jurídicas, naturales y sociedades de hecho, contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta. Esta fue firmada el 30 de diciembre de 2009 por el mismísimo presidente del entonces Álvaro Uribe Vélez y el ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga. Y prestemos atención, pues según el Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olosaga, Colombia ocupa el último lugar en el índice de competitividad fiscal 2023 entre los países de la OCDE. Allí mencionan que Colombia por segundo año consecutivo ocupó la posición número 38 con un puntaje de 46,4 sobre 100, pues de las cinco categorías del índice el país obtuvo su peor desempeño en la de impuestos corporativos. Pero miren, desde el 2014 el país ha descendido 14 posiciones en el ranking, pasando de la posición 24 a la 38. Y según la representante de TAS, esto se explica gracias a tres factores. Una base del impuesto al consumo muy reducida, que cubre menos del 40% del consumo, siendo la más reducida de la OCDE. También el aumento del impuesto sobre sociedades, hasta el 35%, y la introducción de impuestos como el impuesto sobre el capital o el impuesto sobre el patrimonio, que nos dejó Uribe. TAS compartió el listado de los países miembros de la OCDE, de mejor a peor calidad en términos fiscales, siendo Estonia el primero del grupo y Colombia el último. Exactamente esa misma tabla fue la que compartió Vicky Dávila en su perfil de X. Colombia es el país menos competitivo en materia tributaria de la OCDE. Ocupa el puesto 38 entre 38 países. Vamos con el 10, 10, 10. 10% IVA, 10% empresas, 10% a las personas. Podemos convertirnos en una potencia de la inversión, del desarrollo y del bienestar para todos los colombianos. Ahora el gobierno Petro nos quiere meter otra reforma tributaria. Realmente a nuestros políticos les hace falta sentido común. Las soluciones a los problemas son sencillas, no hay necesidad de complicarlas. Cuando los gobiernos se expanden, las libertades se contraen. La revolución de la solución. Lo que no nos dijo es que Uribe nos metió la ley 1370 de 2009. Tampoco dijo que Colombia viene bajando en el ranking desde los gobiernos uribistas. Entonces, ¿qué hizo Duque? Eso la periodista no se lo preguntó. Pero tal como lo dijo Ernesto Gómez, este periodismo que promete bajar impuestos es de lo más novedoso que he visto. Además, tal como mencionaron, eso es una propuesta altamente inequitativa. Por poner un ejemplo, una persona que gana un millón mensual pagar 100 mil tiene un impacto distintivo que una que gana mil millones y paga 100 millones. Por eso siempre se habla de impuestos progresivos. Pero la periodista, ahora experta en temas fiscales, nos quiso explicar de qué se trataría su propuesta 10-10-10. Las más recientes cifras del DANE revelan un dato preocupante. El crecimiento del PIB en 0.7%, muy bajo. Lo cierto es que corresponde al desbordado gasto público. De lo contrario, habría sido duro. Y aquí una muy mala noticia. Sectores como el comercio, la industria de la manufactura y gran parte del aparato productivo privado definitivamente están en caída libre. Y oigan bien, los socialistas y adalides de la moral asfixian a las empresas y a los trabajadores a punta de impuestos porque creen que el gobierno tiene que manejar el dinero de los que trabajan y de los que producen. ¿Cómo se equivocan? Esto nos ha llevado a una crisis económica y de corrupción que es más que una plaga. Aquí, algunos políticos con amigos ricos, contratistas, sin moral, sin ética y llenos de ambición, lo único que han hecho es robarles a los colombianos. Necesitamos que la gente pueda volver a confiar, que los colombianos puedan volver a soñar. Por ejemplo, en medio de la realidad de la pobreza en el país, es el momento de simplificar el sistema tributario. Definitivamente hay que incentivar la inversión, el emprendimiento y el buen empleo. ¿Qué tal un 10-10-10? Les explico, 10% de IVA, 10% de impuesto de renta para las empresas, 10% de impuesto para las personas, sin exenciones y sin gabelas, para nadie, porque aquí muchos poderosos se han acostumbrado a tener un sistema tributario a su medida, hecho a su medida, a costa de la pequeña y la mediana empresa, a costa de los trabajadores, a costa de los colombianos. El que vada, va a la cárcel, como en cualquier país civilizado. Hagan las cuentas y verán que les da, y hasta sobra plata. Hay que disminuir la burocracia estatal a su mínima expresión. Y por supuesto, declararle la guerra de verdad a la corrupción para acabarla. A cambio, los recursos del Estado deben ser utilizados para invertir, crecer, desarrollar el mejor talento y por supuesto, para ayudarles a los más necesitados. Los gobiernos de Rochones no sirven. Colombia tiene que volver a soñar. Colombia necesita confianza. Por ello, Petro le respondió, ya no sé si aquí escribe una periodista o una candidata de extrema derecha. Por tanto, será la última vez que me refiera a su opinión. Aquí se emite una información que ni un estudiante de primer semestre de economía daría. Si un pobre y un rico pagan el 10% de su ingreso en impuestos por igual, se provoca la mayor desigualdad. Para el pobre, el 10% puede significar la leche de sus hijos. Para el rico, una cita con su nueva novia en París. Esta es la ceguera ideológica neoliberal que lleva al mundo a la barbarie.